Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Devil May Cry 3 Y lo habíamos dejado justamente aquí Al terminar con otro jefazo más De este... De este juego, de este nivel Hemos conseguido otro arma nueva Que es una especie de guitarra Y aquí tenemos a Arkham y a Vergil Que han llegado ya casi al núcleo El mundo demonio El mundo donde el poder de Sparta ha sido aburrido Y el que va a vivir la incantación es tú Es su propio hijo Debería ser un lato ¿Es que esa mujer realmente te preocupa? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué no te mataste? ¿Porque es porque es tu hija? ¿Por qué no te mataste? 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 Porque está tu hermoso En ganas de un vosotros Todo es incompleto. ¿Y qué en ti? Eres un ser incompleto también. Ambos demonios... ...y la sangre humana... ...en tus veas. ¡Claro! Joder con Virgil, chaval. No tengo uso para ti. ¡Hala! Uno menos. Misión 10. La misión. Refuerza el puente de la quietud. ¿Cuánto tenemos ahora, por ejemplo? Casi 30.000. Casi 30.000. Yo creo que con esta vida podríamos... ...ir tirando. ¡Maniobras! Vamos a comprar el Arehike... ...que falta nos hace. Drive... A ver... Nevan... ¿Qué tienes? ¡Oh! ¡Hostias! Esto es muy bueno. Interesante. Vale. Vale. Vamos a ir así. Comenzar misión. Antes que nada... Mmm... No. Era... Esto. Antes que nada... Vamos a leer... Eh... Estos son subdiablos... Que no... No. Superdiablos. Por ejemplo... No hemos leído ni a Agni ni a Rudra. No hemos leído a ninguno de estos. A ver... Agni. Un vigilante demoníaco. Agni controla el fuego. Se trata de una espada demoníaca ablandida por un demonio que busca a un propietario digno de su poder. Y Rudra será lo mismo pero con el viento. Sí. Corazón de Leviatán. El corazón de la bestia Leviatán. La fuerza vital del coloso se concentra en él. Pero no está indefenso. Puede defenderse con mucha contundencia. Pero bueno... Nevan. Uno de los demonios vigilantes atrapados por Esparda. Seduce a los humanos para que acaben en el infierno. Ataca al mismo tiempo con descargas eléctricas y con sus murciélagos. Y mira, Vergil. Lo tenemos aquí. El hermano gemelo semi demoníaco de Dante. Empuña una de las espadas de su padre. Pero no usa armas de fuego porque no las cree dignas de un buen guerrero. Y Jester. Payaso misterioso que aparece y desafía a Dante. No se conocen sus motivos. Los gestos recuerdan a los de un jefe de pista circense al lanzar su magia. Jester. Interesante. No habíamos leído sobre él, eh. Máscara de piedra. Una máscara pétrea mágica que creó un antiguo sacerdote. Se dice que puede separar el agua. Ya sé dónde hay que colocar esto, así que... Vale. Vamos a salir fuera de aquí. ¿Ahora qué podemos? Hola, compañeros. Vale. A ver. Que si no... No me vais a dejar en paz. Que si no, no me van a dejar. ¿Cuántos hay, por Dios? Es que hay un montón, tío. Vamos. Muere. Vale. Este por fin ha caído. Vale, ya está. ¡Hala! ¡Hasta luego! Coño, que no os moríais. Vale. Para la máscara. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado coger la guitarra, tío. Joder. Se me olvidó. Vale. Colocamos la máscara. Y se activó el puente. Ahora vamos a poder coger eso. ¿Y qué es eso de atrás? Esa calavera. Otra misión. De estas secretas. Eso sí, esta cueva no veas. Generador dimensional. Un reactor mágico capaz de proveer energía ilimitada. Se usa para operar el puente. Menos mal. ¿Esto es una misión? ¿Sí? ¿Qué dice? Recoge todas las gemas rojas antes de que se acabe el tiempo. Esto es imposible. Es imposible porque hace falta la habilidad de Nevan para devolar, para hacer esta misión. Así que nada, no, no podemos. Vamos a esperar a que acabe el tiempo. Tres, dos, uno, cero. Sí, lo sé, misión no superada. Pero me da igual. Vale. Pues nada, volvemos al puente. Para activarlo con este generador. De energía ilimitada. Vamos a quitarnos en medio el sendero circular. No puede ser. De verdad. Ostias, estos son super chungos, tío. Hay que atacarles por la espalda. Así. ¿Veis? Si no, no... Si no, no... No te los cargas, tío. Son muy coñazo. Ay, mierda. He salido otra vez aquí. Joder. Como la cámara no cambia... Ahora. Fíjate tú. Bueno. Vale, vale. Tranquilo, amigo. Vamos a salir por aquí. Unas catapultas de flechas. Que vayas a molestar a tu madre, coño. Vale, volvemos a tener 10.000. Ostias, ostias, ostias. El cambio de cámara, loco. Toma. Para que, eh. Vale, perfecto. Ah. Pero... ¿Por qué no entras en la puerta? Ahí le vamos. Ninguna arañita. ¡Era evidente! Era puto evidente. ¿De qué me iba a salir? ¡Hostias! ¡Esa es grande! Vale. Ahora vas tú. Ven aquí. Uf. ¡Pero ven aquí! ¡Hombre! Muérete un rato. Uf, vale. ¡Madre, madre! Muérete un rato. Me da igual las pequeñas, porque es que quiero matar a estas. Bien. Antes de que explote. Bien. El puente. Podemos activarlo. Ah, ya lo activa solo Dante. No sé, el tío también sabe jugar al fútbol. ¡Madre mía! ¡El tiro del halcón! Y lo ha parado Benji con la boca. Vale. A ver dónde nos lleva ahora... esta puerta. Camino de mármol. ¡Oh! Fíjate lo que tenemos aquí. Sí. Ya ves, es rápida. No se ha alcanzado, eh. No. Que puto vacilón de mierda, tío. A tu madre, ¿verdad? No. Ok. Que matrimo de mierda. Toda pusata. Es mi padre. Oh, tenemos algo en common. Tenemos una familia dysfunctional también. Ah! ¿Qué saber de la familia? Estás de demon. Este es mi padre. Mi familia. Bueno, eso dice salar a mi hermano. ¿No vas a disparar? Bueno, eso es un cambio. Solo ir. No me importa más. Muy bien. Hasta luego. Muy bien. Misión superada. Siguiente. Vámonos. Esto va rápido. Raudo. Veloz. Sigue vivo. ¿Dónde estoy? Es oscuro. No puedo ver nada. Estás vivo, veo. ¿Mary? ¿Es tú? Se llama Mary. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu mamá? ¿Mi mamá? La mataste, ¿la recuerdas? Sí. Sí. No puedo ver nada. No puedo ver nada. No puedo ver nada. Me mataste. Si. Sí. No puedo ver nada. Como si yo he entrado en la cabeza pasada en la cabeza? ¿Pero...? ¿Pero? Sí, me he manipulado. Me he manipulado por un demonio. Un demonio Virgil. Virgil. Él está intentando traer el mundo demonio de vuelta al día de Sparta. Un mundo que Sparta una vez sepulcó. Pensaba que era un mito. Si los demonios vuelvan, este mundo será tirado en el caos. Hacetelo. Hacete... Virgil. Me? Eres tan dulce. Just... como tu madre. Padre... Teatrero. Teatrero. Se nota la mentira de Wash. Pero no porque yo ya me sepa la historia. Sino cuando dice que un demonio llamado Virgil lo manipuló. Y es como... Ehm... ¿No será que estás despechado porque te ha traicionado, colega? Misión 11. Venganza. Dale la bienvenida que se merece al huésped del pasado. Menuda 14.000. Vamos a coger una gema por pura, hombre. Otro más. Venga. Comenzar misión. Perfecto. Uff. Lo de las ruedas. Aú. Joder. Joder. Coño. Aquí... No veas. Vale. Perfecto. Genial. Ahora por donde voy. ¿Por qué abajo es? Otra piedra infernal. Maravilloso. ¡Ajá, amigo! Uff. Me falta un trocito, eh. A ver. Bichitos de gas. ¡Au! ¡Hijos de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me sueltes! Vale. 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 Perfecto. ¡Eh, sencillitos! Bastante sencillitos. Altar maligno. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Y esto? ¿Y esto? Hay tres horrendos rostros grabados en la estatua. Lágrimas de sangre fluyen entre la cara central. ¿Habría que activar dos más? Mmm... Por lo que se ve, sí. Vale. Dos de ellos derraman lágrimas de sangre. Vale, sí. Hay que meter las piedras en los huecos y ya está. Así que por aquí estará el otro. ¿Qué hace falta? ¡Eh! Anda, fíjate tú. ¡Qué cosas! Vamos aquí. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vamos. Adelante, adelante. Una más. Otra más. Otra más. Otra serie. Ya está. Vale. Ahora los tres caras lloran sangre. Se abre esto de aquí abajo. Esto está lleno de pasadizos, secretos, de todo, vamos. Bueno, y ahora hay que pelear. ¿Ajuntos a quiénes? ¡Ah! ¿En serio? ¿Tú? ¿De verdad, colega? A ver si logro. A ver. Perfecto. Vamos. A ver ¿Dónde estás? Deja de teletransportarte, cojones Coño, me estás ya tocando mucho los cojones ¡Oh, al fin! Muérete ¡Por Dios! ¡Qué cansinas esa mujer! ¡Hombre o lo que sea! Es esqueleto, ¿no? Dársela del carro de templanza ¡Ah, vale! No, 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 es al revés Al revés Perfecto ¿Y aquí qué hay? ¡Agua bendita! Esto quita vida Que te cagas, chaval Esto para los... Para los jefes es horrible Mira, aquí tenemos Una de Agni Vale 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 Bien Vale Uf, menos mal Dios Vale, otra gema azul Maravilloso ¿Cuánta vida tenemos ahora? Vale, otras dos barritas Cogemos un trenecito Carro de la templanza Venga, venid, venga, venga Venga, salta Au Hasta luego Maravilloso ¿Alguno más? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no vienes? Y dejas de saltar Como si fueras un conejo Ala, venga, más, ¿no? Oye, ¿por qué no te mueres? Gracias Sencillo Ala Joder Tenías que reventarme en la cara Vale Uh, si me ponen aquí una estatua Es que aquí hay jefe Cámara de torturas Aquí hay jefe, ¿verdad? Tiene toda la pinta De que hay jefe Que no, que no soy esparda Se lo dice, huele En plan de De hecho, se duchó Al principio del juego Como veis Todos los demonios Están resentidos Con el padre Así que Como Básicamente Todos los demonios Fueron encerrados Por culpa de esparda Todos los demonios Se quieren cargar Tanto el linaje Como los hijos Vale Venga Cuidado, cuidado Au Au No Vamos Joder Ya veo que estás resentido ¿Sí? Vamos Cuidado Parece que con un solo esquive No No, que no se destruyen Creo que no Wow Mira que anda Objeto Una estrella vital Pequeña Otra estrella vital Pequeña Vale Yo creo que así vamos Bien Que me mata ¿Sabes? Y no quiero volver a empezar la pelea Ven aquí Vale Vale Joder Joder Vale Vale Te queda poquito Bien Muerto Buah Y lo deja ciego Madre mía Por Dios Es el avatar De la perseverancia Bien ¿Qué es esto? A ver Se ha levantado Y se ha ido Ya no está ¿Veis por qué lo decía? Llevamos media horita Vamos a darle otro más Venga Vamos a darle una misión Es la típica misión De correr Porque nos morimos ¿No? Jester No estaría mal Empieza a cantar Ups Ups Vaya Sherlock Eres muy listo Poquito ¿Y tú me estás diciendo esto porque Ops Ups Llegué Llegué Un pequeño Llegué Llegué Ese gizmo Es en realidad La clave Para avanzar Pero la truja Es Es Suiza Las souls De los que Hacen Lo Así Creo Deberías Hacen 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 Es un 12 Sobre lo que está montado Ya ves Puto gilipollas Cazador Y cazador Recupera el puente Antes de que el alma Desaparezca Para siempre ¿Cuánto tenemos? 18.000 Vale Vamos a meterle Una más a esto Así ya vamos Casi equitativamente Eso sí Dame una De las grandes Dame otra Por si acaso Comenzamos Misión Vámonos Neogenerador Estropeado Quien sostiene Este dispositivo Averiado Pierde poder espiritual Para proporcionar Energía Que sí Abres la puerta Venga Va Corre Ya estás corriendo Ya estás aligerando Dándole brío Dándole marcha Corriendo Dándose prisa Aligerando Vamos Moríos Y dadme vida Eso es ¿Vosotros? Dadme vidilla Que te mueras Muérete 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 Que te mueras Es que Es un espacio Super pequeño Tío Pero super pequeño Que te mueras ¿Vale? ¿Vale? Esto en el modo Dante Debe morir Debe ser horrible Tío Vale Perfecto Coño Que no llego Vamos Por favor Llega ya Vámonos Vámonos Hostias Ahí hay uno verde grande Dámelo Corre No puede ser De verdad Tío ¿Ahora? ¿Ahora? Es que Esto es de lo más Inoportuno Madre mía Coño Que te mueras No Vale Joder Mira que Tiene que cargarme Estos pringados Vamos a ver ¿Te dejas de esconder? Bueno Aquí estás Vamos Vamos a ver Que te estés quieto Coño Menos mal Vámonos Átomos Átomos Vamos Joder No te puedes morir Gracias Vamos Vamos Que no Venga 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 Vámonos Vámonos Ya está Si una Que le den por culo Le voy No Joder De verdad Madre mía Madre mía Au Como Como eres No entiendo No entiendo Como me da Gracias por morirte Y eso Si que si Venga Venga Ah vale Es aquí Espectacular Maravilloso 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 espectáculo De luces Juegos ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ah Jester Vale Básicamente A reventar a este Payaso de mierda Joder Joputa Que si Que si Que te calles Bueno Mientras te voy Reventando ¿Sabes? No sé tú Pero Soberana Paliza Que te estoy pegando Vamos 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 Cáete ya Cuidado que revienta Muérete, muérete, muérete Bien, se murió Hola, compañero Gracias por los orbes extra Vámonos de aquí A ver dónde lleva este pasillo Coliseo subterráneo Ah, creo que ya recuerdo Creo que ya recuerdo Sí El carro vato, tío, este No, no, no Dale ¿Está cansado? Vale ¡Woohoo! ¡Ah, mierda! Madre mía Bien Bajamos al coliseo de verdad Nos dejamos de tonterías en el puente ¡Vámonos! 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 Vamos Joder Ven aquí, anda Joder, es que ha venido directo, tío Por aquí Bien A tomar por saco el caballito del tiempo Y supongo que ahora Me darás el poder del tiempo Ah, que sí Ala Tenemos el poder del tiempo Quicksilver Poder especial que usaba Geryon para controlar el tiempo Geryon supongo que sería el caballo Este estilo te da más libertad Para probar tácticas Y combinaciones de ataque Básicamente El Quicksilver es en plan Parar el tiempo, creo Vale, nos subamos de aquí Llevamos ya 50 Casi 50 minutos, eh Hostias Claro, como no ve Le he cortado la cara por cuatro cachos, tío Increíble Es que Puto Vergil, tío Es que Puto Vergil, tío Y se gana su poder ahora, ¿sabes? Sí, sé Que Ahora tiene Puños y patadas Mi queridísimo Mi queridísimo Vergil Buah, chaval Es que Es increíble este hombre Como para no quererlo Vale Misión superada Pues A ver cuánto hemos sacado Vale Pues Nada, chicos 51 minutazos Vamos a dejarlo justamente Por aquí Porque Ya llevamos 50 minutazos Y no voy a extenderlo una hora Así que Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no os ha gustado Y ya sabéis Si queréis apoyar la serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que suscribiros Darle like a los vídeos Compartir Comentad Y por supuesto Activad la campanita de suscripción Cuando Os suscribáis Como Viene siendo Malca la redundancia Para que YouTube os avise De cuando subo un vídeo nuevo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Devil May Cry 3 Hasta otra zagales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!